Nada va a pasar No pueden conmigo los enemigos Saben, ellos saben que yo me guillo Alas del fili pero no del gatillo Toma la visión En estos cuerpos dos quieren mi son Saben, ellos saben que yo me guillo Saben, ellos saben que yo me guillo Todos no hacen uno, así que tranquila Están conmigo, así que vacila Nadie te toca, solo te miran Aquí estoy rey pues si se tiran Nada va a pasar Tú tranquila